Hace mucho tiempo, el joven Zeus ganó en contra de su padre, Kronos, el dios más poderoso del universo. El último ataque no lo vi venir. Nunca fuiste un buen padre. Fuiste... Un gran guerrero. Zeus aprendió a realizar el último ataque y le dio un nuevo nombre. Su nombre es... El ataque que gobierna sobre todo el tiempo. Si te gustó el video no olvides suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias!